Aprovechando que vamos a tener en la ciudad de Ushuaia a estos diseñadores muy importantes de alta costura, diseñadores urbanos, de accesorios, bueno, una gala muy importante y además también hay dentro de ese equipo, está Alejandro que se dedica a todo lo que es la gestión de moda. Vamos a aprovechar todo este know-how que ellos tienen para ponerlo al servicio de los emprendedores locales y en este marco vamos a hacer una charla que se va a denominar, una charla que va a ser abierta y gratuita para todos, así que desde ya todos absolutamente invitados, una charla que se va a denominar moda y experiencias creativas para los emprendedores fueinos. Esto va a ser el 24, el mismo día de la gala, pero mucho más temprano, en la Casa de Gobierno, en el Salón Malvinas, a las 15 horas. Así que a todos aquellos emprendedores que nos están escuchando y que quieran aprovechar esta posibilidad que se da, que es única, que es gratuita y que viene de la mano de gente que se dedica a esto, aprovechar para que se puedan acercar, para que se inscriban en el mail pbara.arroba.ar.ar. Próximamente nosotros vamos a estar compartiendo los flyers para que esto llegue a todas las personas que tiene que llegar, porque es un esfuerzo del Gobierno de la provincia por compartir estos conocimientos técnicos con todos aquellos que lo necesitan. ¿Van a estar entregando algún tipo de certificación a quienes participen? Para aquellos que lo requieran y lo necesiten, así lo vamos a hacer, claro que sí. Así que agradecer a todos los que están detrás de esto, porque es mucha gente la que está haciendo esto posible, tanto a los diseñadores como a Miriam, que tanto ha hecho por esta organización, como todas las áreas de gobierno que han hecho también esto posible, ¿no? Desde el área del AMBER, ahora también la Secretaría General. Así que para todos ellos que hacen que esto sea posible y para que vengan todos los emprendedores y justamente que está dirigido para ellos y puedan apropiarse de estos conocimientos. ¡Gracias!